¿Qué es lo que está pasando últimamente en mucho tiempo en Chile, donde está grabando un reality musical? Pero faltaría más, ¿sabes qué? No te vamos a quitar ni un segundo más Venga, a procrear se ha dicho, pero antes daré un besito a tu esposita, ¿no? Que lleva ya un rato esperándote en el aeropuerto ¡Eso! Bueno, un besito si me permiten un poquito like, pero bueno, para darle la bienvenida nos vale Y ahora sí, para casa los tortolitos que, como dice Sonsi, no hay tiempo que perder Digo, ¿qué perder?